La satisfacción que había hoy en Moncloa. Así han recibido los ministros a Pedro Sánchez. Ha sido una escena diseñada y grabada por los responsables de comunicación del presidente para que se emitiera en televisión y se difundiera a través de las redes sociales. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes, amigos, nos están viendo ahora mismo, están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que formamos todos y que está haciendo historia y que se está levantando contra esa dictadura del mal. La han visto a Pedro Sánchez, tan contento, tan feliz, tan eufórico. Todos los palmeros aplaudiéndole después, amigos, de que hayan muerto 50.000 personas, de que haya hecho una gestión nefasta del coronavirus y que haya tenido que coger Europa y rescatarnos a España. Por cierto, nos han dado muchísimo menos dinero de que se pensaba que les iban a dar. Y ahí le veían ustedes, andando tan campanudo como buen mulero y todos los demás aplaudiéndolo. Esto es el circo de Don Pirolo. Lo malo, amigos, que los payasos que lo componen no tienen ni pizca de gracia. Hoy tenemos un programa especial, un programa de escándalos, de drogas, de líos, de faldas. Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, el caso Jeffrey Stein. Ahí están implicados presidentes de los Estados Unidos, famosos de Hollywood y también, amigos, personas de la realeza. Hoy vamos a hablar de ese caso después del asesinato de la jueza, del hijo de la jueza y del intento de asesinato del marido de la jueza que está investigándolo. Las cloacas, amigos, quieren que se quede todo esto parado. Y hablando de cloacas, ¿qué le pasa a Pablo Iglesias? Próximamente va a ser imputado. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. El tiempo se le acaba a Pablo Iglesias. El tic-tac parece que llega a su fin. Acorralado por la posible financiación de Irán, de Venezuela. Podemos ha sido denunciado, amigos, ante los tribunales por posible financiación ilegal. Y el caso Dina, amigos, que está a punto de estallarle ya la cara a Pablo Iglesias. No sabe cómo escapar y parece que va a ser próximamente imputado. Y una noticia, amigos, que tenemos que ver hoy aquí. Una noticia que ojalá, ojalá nos equivoquemos todos. Pero ya ha tenido acceso el mundo a rojo a fuentes, a fuentes sanitarias que dicen que como siga aumentando el número de contagios por el COVID-19, posiblemente el 5 de septiembre volvamos a un confinamiento. Ojalá que esto nos equivoquemos, lo decimos de corazón, porque España no aguantaría otro confinamiento. Todo esto lo vamos a ver con el doctor Fernando López Mirones. Y además de todo eso, tenemos hoy a los mejores. Como todas las semanas, con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta. También hoy va a estar en el mundo al rojo nuestro querido Fran Simón, que nos va a hablar de esas cuentas de Europa, de ese rescate. Aquí en el plató va a estar don Roberto Centeno, alias Centenator. Y sacado de las catapulgas, amigos, después del confinamiento de casi seis meses, el gran doctor José María Aguilar. Y, como no, José Luis Corcuera, que vuelve al mundo al rojo. Y el profesor don Fernando Mirones, que nos va a hablar de ese posible confinamiento del próximo 5 de septiembre. Y antes de empezar, pues recordarles dónde nos pueden ver. Decirles que nos pueden ver actualmente la frecuencia 57 de la Comunidad de Madrid. Decirles que a partir del 10 de septiembre nos podrán ver ya en la frecuencia 48, a partir del 10 de septiembre. Lo iremos recordando poco a poco. En la 8 Mediterráneo nos pueden ver en toda la Comunidad Valenciana, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en el canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en la 12 de Sevilla, en Hermes Televisión, en Galicia. Y también, si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es, en redes sociales, en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida moderadora, a Mari Carmen y a todos nuestros seguidores. Y recordarles dónde nos pueden mandar sus vídeos, denuncias o sus comentarios al teléfono de WhatsApp, al 669-728673. Y como les decía antes, la resistencia está haciendo historia. La resistencia que la estamos componiendo todos nosotros amigos, todos los amigos del Mundo al Rojo y de los programas de la cadena que nos siguen y que han decidido poner freno a esta situación de dictadura mediática que hace que fracasos como el que hemos visto esta semana, donde España ha tenido que ser rescatada, pues parezca lo que es un rescate y no un triunfo. Las imágenes nos demuestran a un Falconetti pletórico, a un señor que no tiene nada que presumir y sin embargo presume. ¿Cómo es posible que estemos en esta España donde hemos ido a mendigar unas mondas de patata para poder seguir sobreviviendo? Y Europa nos ha dado esas mondas y a la vez de darnos esas mondas también amigos va a provocar que el sistema de Falconetti dure cuatro años más. ¿Necesitábamos ese dinero? Sí lo necesitábamos, pero lo necesitábamos para emplearlo bien. ¿Lo va a emplear bien Falconetti? Pues no. ¿Por qué aplauden todos los pañaguados del PSOE y de Podemos? Pues principalmente amigos, porque gran parte de ese dinero van a ir a los chiringuitos de la izquierda y a comprar el voto cautivo. ¿Y verdaderamente se van a aprovechar esos 140 millones para reactivar la economía? ¿Para que las empresas salgan adelante? ¿Para que los ERTE no se conviertan en ERES? Pues no. ¿Van a contribuir a apuntalar el sistema Falconetti? ¿Para que Falconetti pase de ser el presidente del gobierno al rey de España? Eso es lo que yo pienso, por una sencilla razón, porque no pidan peras al olmo, no lo pidan, no pidan que Falconetti cumpla algo, porque nunca lo ha cumplido. Dicen, no, es que Europa se puede coger, se puede negar y le ha puesto cláusulas para darle dinero. Pero si Falconetti lleva engañando a Europa desde que llegó al gobierno, llega engañando a los españoles, día sí, día también, ¿alguien se puede fiar de este fullero? Pues no amigos, nadie se puede fiar. Y es verdad que momentáneamente podemos hablar de algo histórico, es verdad que es algo histórico, porque por primera vez ese dinero sale del Fondo Común Europeo. Pero también, amigos, va a ser algo histórico, que nos endeudemos en otros 140.000 millones de euros, aunque 72.000 son de ayudas directas, para no salir del fango. ¿Qué va a pasar el 1 de enero cuando se empiecen a pagar ya esos préstamos? ¿Va a haber dinero para pagar pensiones? ¿Va a haber dinero para pagar sueldo de funcionarios? ¿Va a haber dinero para pagar chiringuitos? Sí, chiringuitos sí. ¿Para pagar a los pañaguados y comprar el voto? También, para eso es también. ¿Pero para la economía productiva? ¿Para el autónomo, el trabajador normal? Para ese no. ¿Para ese sabe lo que hay? Impuestos y más impuestos. Y ya nos dicen que va a subir el IVA al 23%. ¿Pero quién va a comprar algo pagando un 23% de sobrecoste? En medio de esta crisis que no se vende nada Falconetti, señores de Europa. ¿Por qué no empiezan a recortar toda esa industria política que está arruinando el país, empezando por la generalidad y terminando por los asesores que han metido de más en Moncloa? ¿Qué es lo que pasa en este país que parece que tenemos que estar comiendo guano para que reaccionemos? Reaccionemos. Porque es que hay que dejarlo claro. Ya no tiene oposición este señor. No hay nadie que se lo ponga. No hay nadie que le diga nada. Por una sencilla razón. Tiene tanta fuerza mediática. Es tan la dictadura mediática que ves a todos esos periodistas pañaguaos, comprados de arriba a abajo, dando palmas, como los palmeros que hemos visto al principio del programa. Y luego vemos a la oposición tan contenta. No, si es que esto ha sido gracias a la señora Merkel. Claro, la señora Merkel ha mirado por su interés. ¿Y cuál es su interés? Pues que España de momento no caiga. Porque si cae España, Europa va detrás de ella. Pero es bueno dar un gobierno cuyo socio principal tiene relaciones claras y ayectas con dictaduras sangrientas como Irak y Venezuela, que además están relacionados con China. ¿Es bueno apuntalar este tipo de gobiernos durante cuatro años como ha hecho Europa? ¿Esto es bueno para los españoles o llega el momento de que esto caiga por su propio peso y empecemos de nuevo a hacer una nación en condiciones, acabando con la oligarquía de partidos, con la partidocracia, con los pañaguas, con los chiringuitos que nos arruinan? ¿Por qué tenemos que estar trabajando día y sí, día también, 12 horas para que otros vivan como reyes y nosotros cada vez seamos más pobres? ¿Se lo han preguntado ustedes? A los pensionistas que les bajarán las pensiones, a los funcionarios que les bajarán los sueldos, a los trabajadores que les bajarán su sueldo, porque las empresas no podrán pagar ante el ahogamiento de impuestos que les van a poner. Esta es la situación. Y mientras tanto, 140 millones para pagar pañaguas, chiringuitos y mantener el imperio del mal. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y antes de seguir, pues hoy es un día muy especial, amigos, 25 de julio, 25 de julio, que es el día del apóstol Santiago, del patrón de España. De aquí felicitar a todos los santiagos y, sobre todo, a todos los españoles que defienden la nación y que se sienten identificados con su patrón. Vamos a seguir porque esta semana hemos visto en el Congreso de los Diputados al señor Casado que parece que ha despertado de su teletargo, después, lógicamente, de que el señor Sánchez prácticamente le ridiculizaba. Y ahí tuvo una reacción muy correcta a Casado, que le puso contra las cuerdas, les marcó los puntos sobre la SIS. Vamos a verlo. Ya con un centenar de focos del virus que ha causado la muerte a 40.000 compatriotas. Ante su inacción frente a los rebrotes, llevamos semanas diciendo que aplique la legislación en vigor para tener una coordinada respuesta eficaz sin tener que acudir otra vez al estado de alarma. Y frente a su pasividad ante la recesión, llevamos meses diciendo que ponga en marcha un plan nacional de reformas para bajar los costes fiscales, laborales, burocráticos, como hacen otros países, y para recuperar el empleo y el bienestar social. Afortunadamente, Europa ha venido en nuestra ayuda. Y curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación, en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva, mientras tres mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España, von der Leyen y Merkel, en Bruselas, y Lagarde desde Frankfurt. Y a pesar de que sus socios siguen atacando a esos países que pueden frenar la recesión de fondos, se ve que no han aprendido nada de la derrota del Eurogrupo. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería un billón y medio de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Aún así, consideramos que el acuerdo es bueno para España, porque además es una enmienda a la totalidad de su acuerdo de gobierno con Podemos, de sus pactos con los nacionalistas y con PIR. Ahora tendrá que elegir entre cumplir con Europa y cumplir con sus socios. Tendrá que elegir entre la reforma laboral o los viernes electoralistas. Lo que sigue el avanzo es que no vamos a permitir que se recorte la PAC un 10% con 600 millones de euros menos al año para agricultores y ganaderos que no pueden ser los paganos de la negociación comunitaria. Y para las propuestas responsables sí podrá contar con nuestro apoyo y le avanzo que votaremos a favor de la Comisión de Reconstrucción en materia de sanidad y de justicia. Y todo ello a pesar de haber sabido que usted en un medio italiano... Pues ahí tienen a Pablo Casado resucitando de su letargo, de su confinamiento en el Congreso de Diputados. La verdad que estuvo de 10 en esta ocasión y le recordó al señor Sánchez que tenemos brotes, en España de nuevo más brotes que en el resto de Europa, que está otra vez descontrolado el coronavirus. Luego lo veremos, esta es noticia amigos, porque es muy fuerte. También que fue Falconetti un combinado de piedra y es verdad. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Quieren ustedes ver cómo Pedro Sánchez? Tenemos una foto que deja a las claras que el mulero de Sánchez... Ahí la tienen amigos, ven a todos los presidentes del gobierno, con sus planes, con sus papeles... Y Sánchez sin ningún papel y con un bolígrafo, combinado de piedra, no. Si es que hubiéramos llevado ahí una escoba... Dejamos una escoba en vez de Sánchez y hubiéramos sacado lo mismo, o mejor más. A lo mejor más. Porque este señor, cuando habló, cuando habla en Europa sube el pan. Y decimos que sube el pan porque tuvo un choque brutal con la ministra de Finlandia. Así dice la noticia. Sana Martín ha vuelto a protagonizar un encontronazo con Sánchez. El choque tuvo lugar el pasado domingo en la cena de cortesía que se sirvió a los líderes europeos... ...tras varios días de largas negociaciones. El ambiente se había enrarecido a lo largo de la jornada por la actitud de los gobernantes de España e Italia... ...que seguían insistiendo en limitar la condicionalidad del acuerdo... ...y aumentar el volumen del fondo comprometido en ayudas a fondo perdido. Fuentes diplomáticas consultadas por Financial Times confirman que la joven dirigente finlandesa... ...de apenas 34 años saltó ante las demandas del presidente español. Que pidió a los países frugales que aumentasen el volumen de las ayudas a fondo perdido... ...y redujese en el monto del acuerdo ligado a préstamos. A lo largo de la cena y tras escuchar a Sánchez, Marín se dirigió visiblemente... ...contesta al presidente español y le expetó lo siguiente. En esta mesa están sentados distintos gobiernos que han movido sus posiciones para buscar un acuerdo. Hemos pasado de cero a 350.000 millones de euros en lo tocante a las ayudas a fondo perdido. ¿Y qué has hecho tú? Nosotros nos hemos movido. Ahora es tu turno. El tenso intercambio alineó definitivamente a Finlandia con Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Según fuentes diplomáticas citadas por Financial Times, todo el acuerdo pudo venirse abajo... ...tras lo vivido en aquella cena. Finalmente, el pacto suscrito reserva a España el desembolso de 140.000 millones de euros... ...de los cuales 72.700 millones se ejecutarán a fondo perdido, siendo el resto créditos pendientes de devolución. Todo el paquete de rescate está condicionado. Pues ahí lo tienen. El mulero de Sánchez, y con perdón a los muleros, pues porque así la lía. Por eso decimos que si hubiéramos llevado una escoba, una escoba, un recogedor, yo qué sé, un vaso, cualquier cosa... ...hubiéramos sacado lo mismo o más. Porque este cada vez que hablaba, la liaba, amigos. Y luego sale ahí, riéndose, con esa cara de mula Francis. Dice, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes, pedigüeño? De que estamos en la ruina y nos han dado una limosna para ver si podemos salir. Limosna que, por cierto, te la vas a comer tú. Porque esto, ya lo decimos, a las clases medias no va a llegar nada. Eso que ya lo sepan ustedes. ¿Acuerdo histórico? Sí, histórico porque nunca se había dado tanto dinero en Europa. Pero no histórico para el bien de España. Vamos a seguir porque esa sesión del Congreso hubo enfrentamientos duros. Hacía tiempo que no veíamos a la señora Álvaro de Toledo, que la tenían escondida. Durante las elecciones gallegas o galegas, como dice el señor Fijó, y las elecciones de las vascongadas, la tenían escondidita. No vaya a ser que digan que el Partido Popular es de derechas. Pero la señora Álvaro de Toledo es digna de escucharla. Y cómo le golpea, le da patadas, la deja en ridículo a calvo la de cabra. Escúchela, Ana. Escúchenla. No habrá apoyo europeo para un programa contrarreformista y mucho menos para una agenda de ruptura. Sin embargo, eso es lo que promueven sus socios, una agenda de ruptura. Atacan primero el orden democrático. ¿Y qué hacen ustedes? Mantienen la mesa con torra, erigido ahora en insólito fiscal antimonarquía, y contemplan, plasivos, la prematura excarcelación de Junqueras, un fake republicano que antepone identidad a igualdad y que confunde la bonomía con el derecho a delinquir, incluso a reincidir. Sus socios atacan también al rey. Quieren ganar contra la corona, lo que perdieron contra la Constitución. Como si corona y Constitución no fueran hoy indisociables. La monarquía moderna es hija de la Constitución, es decir, del pueblo español. ¿Y qué hace el Gobierno? El presidente agita el debate sobre la monarquía para tapar su deplorable gestión de la pandemia y el vicepresidente aprovecha la maniobra para apuntar directamente a Felipe VI. Hábiles generando ruido sobre el rey, inútiles rastreando el virus. Por último, sus socios impugnan el consenso económico y social de los viejos pactos de la Moncloa. ¿Y qué hacen? Pues ahí tienen a los de Toledos, inútiles, inútiles totales, inútiles para hacer el bien. Pero, amigos, para hacer propaganda y mentir son únicos. Inútiles para controlar el virus, que lo tenemos otra vez, bueno, por todos los lados. Mientras el fenómeno de Fernando Simón, pues está haciendo sur en Portugal. Pero ahí siguen ellos, a ellos les da lo mismo 4 que 40. Y encima ahora, con todo este dinerito, si iban a caer en octubre, porque básicamente España iba a caer en manca rota, pues ahora le han apuntalado y viene apuntalado. Algunos se creen que apuntalando a Sánchez se apuntala la oligarquía de partidos. Pero, amigos, Sánchez ya ha pasado la línea roja de la oligarquía de partidos. Pues, él no cree en la oligarquía de partidos o la partidocacia, él solo cree en el partido único. ¿Y esa sorpresa qué se van a dar? ¿Que es un buen acuerdo? No creo que sea un buen acuerdo darle dinero a una persona tan peligrosa como Pedro Sánchez. Vamos a seguir. Y estábamos hablando de Fernando Simón, ese irresponsable que todavía sigue dirigiendo las alertas sanitarias en España. Así es lo que pasa con Fernando Simón, la pandemia está en su salsa, porque o no se entera o es tan inecto que a lo mejor se entera y calla. Porque ha dejado de ser una persona de servicio de ciudadanos y de la salud pública a convertirse en un comisario político, el señor Sánchez. Pero, mientras tanto, la sociedad civil, la resistencia, le pega duro a Simón. Y van a por él y ya son más querellas. Y en este caso, amigos, es una querella en la que está muy bien justificada. Porque, ¿ustedes se acuerdan cuando hablaban de las residencias que si la culpable era la Comunidad de Madrid? Pues no. Vamos a ver, en esta querella, y se lo vamos a explicar ahora, por qué los culpables fue el Ministerio de Sanidad, el señor Iglesias y el señor Simón. Concretamente, estamos hablando de la investigación sobre las residencias que llega a la Fiscalía de Madrid. Fernando Simón y Pilar Aparicio acusados de homicidio imprudente. La Fiscalía Anticorrupción ha mandado a sus compañeros de Madrid la denuncia contra Fernando Simón Soria, director del Centro de Emergencias, y contra la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Acárraga, por sus actuaciones en referencia a la crisis del COVID-19 en estas residencias de mayores, lo que podría llevar aparejados los delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y homicidio imprudente. La hoja de la denuncia anticorrupción, que recoge el supuesto ilícito penal, sostiene que el gobierno de Falconetti, a través del Ministerio de Sanidad, elaboró dos planes de contención que no evitaron los fallecimientos masivos. Atención a estos, amigos, atención, para que ustedes vean quién es el responsable de las muertes en las residencias. El primer plan, que es del 5 de marzo y el segundo, del 24 de marzo, con el objeto de impedir sacar a los ancianos, según órdenes del Ministerio de Sanidad, este plan impidía sacar a los ancianos infectados de las residencias para recibir atención hospitalaria, siendo encerrados en sus dormitorios, con buena ventilación y la puerta cerrada, a modo de celda, a esperar una muerte indigna en soledad. Y continúa, estas dos instrucciones emitidas desde el centro de emergencias que dirige Fernando Simosoria, impidieron no solo llevar a los ancianos al hospital, sino que también los familiares pudieron llevárselos consigo, o sea, que los familiares tampoco se lo pudieran llevar, con lo cual, el enfermo infectado no tenía más remedio que quedarse, sí o sí, en la residencia. Finalmente, califica los posibles delitos de prevergación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos y del homicidio imprudente. Esta denuncia se suma a una querella que ya se presentó contra Simón, aunque la anterior siguió el camino de los jugados ordinarios el pasado 22 de mayo. Pues ahí lo tienen, amigos, ahí lo tienen. Dieron orden el 5 y el 24 de marzo, Simón, Illa y Falconetti y el señor Iglesias, dieron orden de que no fueran los ancianos con coronavirus a los hospitales, que los dejaran encerrados al lado de una ventana y con mucha ventilación para que murieran solitos. Y luego hablan de que si las residencias públicas, las residencias privadas, no, no, no. Si hay una orden clara de vosotros, clara, porque está por escrito una orden que queríais que esos ancianos, pues, murieran. Porque un anciano que no tiene el tratamiento, no tiene un respirador y no tenía, pues, el acceso a un hospital para ser tratado, pues, caía muerto casi en el 90% de las veces. Y esta gente lo puso por escrito. Y aquí siguen callando los medios paneaguaos, los periodistas que se les llena la boca de libertad y luego son lo que son, unos arrastrados. Vamos a seguir, vamos a seguir porque en este caso tenemos que hablar de la señora Macarena Olona, que hacía tiempo que no hablábamos de ella. Ha destrozado prácticamente a Pablo Iglesias. Y además le está diciendo que está en una ciénaga hondionda a las puertas de ser imputado. La señora Olona lo tiene claro. Iglesias no se va a escapar. Iglesias, amigos, ya está acorralado por activa y por pasiva. Y si se escapa, Pablo Iglesias, de la justicia española, después de todos los indicios tan graves que sabemos, como el caso Dina, la financiación de Irán, la financiación de Venezuela, sus relaciones con las narcodictaduras y con las teocracias asesinas, y sobre todo que su partido también ha sido ya denunciado por corrupción, si se escapa, si se escapa, es porque en España, amigos, ha desaparecido el último bastión de la democracia, que sería la justicia. Vamos a ver el siguiente vídeo a la señora Olona poniendo a su sitio al señor Iglesias. Ministro, permítame un previo. Esta pregunta estaba dirigida a la señora Calvo, pero ha decidido eludir su respuesta haciendo que sea el ministro de Justicia quien dé la cara. ¿Puedo entender que la señora Calvo prefiere mantenerse alejada de los líos de faldas del señor Iglesias? Lo puedo entender en lo personal. Pero la realidad es que un miembro del Gobierno, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, está a las puertas de una imputación. Y la obligación de la vicepresidenta primera es rendir cuentas ante esta Cámara y no esconderse detrás de ningún ministro. Dicho sea con el debido respeto, señor ministro de Justicia. Ya voy con usted. Las informaciones que estamos conociendo en torno al caso Dina, que no lo denomino yo, lo denomina así en los medios de comunicación y en la propia Audiencia Nacional, sitúan a Podemos y más específicamente a su vicepresidente, segundo, en una ciénaga hedionda, en un lodazal del que este Gobierno no puede sustraerse, no puede sustraerse con su silencio, mucho menos con sus evasivas, porque la hacen cómplice y abracan esas cloacas a las que se refería el señor Teodoro. Los españoles necesitan respuestas, señor ministro, y la obligación de este Gobierno, no la suya personal, es proporcionárselas. Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando critica la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional de retirar la condición de perjudicado en el caso Dina. Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando tacha de gentuza a los periodistas de tres medios de comunicación que vienen publicando informaciones sobre el caso Dina, específicamente El Mundo, El Confidencial y OK Diario, consideran que los ataques del señor Iglesias, que está lanzando contra periodistas desde su posición institucional, señalándoles con nombre y apellidos, en algunos casos calificándoles de cloacas mediáticas, son compatibles con la libertad de prensa que garantiza nuestra Constitución. Dañó el señor Iglesias la tarjeta SIM. ¿Por qué lo hizo, si supuestamente las imágenes íntimas solo afectaban a su ex asesora? Estamos ante un nuevo lío de faldas del señor Iglesias. ¿Pueden garantizar el control de daños que pueda afectar a otros ministerios, como por ejemplo el ministerio... Silencio, por favor. ...dad, porque las informaciones que me llegan, señor ministro, son complicadas y apuntan a una bomba de relojería con tintes de culebrón venezolano. Responda, señor ministro, porque cuando las investigaciones afectan a su majestad, el rey Emérez... Pues en esto se ha convertido el Congreso de Diputados. Acusaciones graves contra el vicepresidente del gobierno, que, amigos, venía una relación con la señora Dina. La señora Dina, al parecer, tiene relaciones con los servicios de espionaje marroquíes. Y aquí hay una trama que hace cambiar la postura del señor Iglesias, que le roba, se queda en su posición con la famosa tarjeta de Dina, que al parecer estaba, de alguna forma, extorsionándole al señor Iglesias, estando ya con la señora Irene Montero. Pero en toda esta trama, que queda evidente, que estaban con chavados, fiscales con abogados de Podemos, que luego buscaron destruir a Key Diario y a su director, a INDA, y además quisieron ir como víctimas, lo que queda claro, que esta gente, amigos, está utilizando la justicia para destruir a gente inocente. Y así es el comunismo. Pero claro, cuando ustedes van al Congreso de Diputados, preguntan una vez, preguntan otra vez, y la respuesta de esta gente es la nada, y vemos a su presidenta, a la Batel, a la independentista Batel, que no es capaz de decir a un ministro, cuando responde, oiga, responda usted a algo que tenga que ver con la pregunta. Pues así es. Preguntas concretas, cloacas del señor Iglesias, cloacas de Podemos, del vicepresidente de España, nadie responde, que si en la policía patriótica, que si por aquí, que si por allá. ¿Y en eso se ha convertido el Congreso de Diputados? En un absurdo, mientras no haya una presidenta o una presidente en condiciones. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar con nuestro experto de cabecera, con don Francisco Simón, de ese rescate, de ese rescate que ha recibido España. Y es verdad, porque dice la noticia, dice, el falso triunfo de Sánchez, 140 millones de euros para España, mil menos de lo esperado. Pues es verdad, Pedro Sánchez, amigos, estaba pidiendo un billón y medio de euros, concretamente, y al final ha recibido 140.000, que va a ser innecesario. Dicen que esto lo va a recibir con una serie de condiciones, más o menos una cláusula de Sánchez, que no quiere ni ver, pues la cláusula que dice que la comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de la sumisión. Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro necesitará la puntuación más alta de la evaluación. La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetos relevantes. Esto es el rescate y las condiciones que le ponen a Sánchez. Pero estas condiciones, ¿verdadmente van a ser suficientes para que Sánchez se gaste el dinero donde debe? ¿O este señor va a hacer lo que le da la gana y va a engañar a la Unión Europea? Tenemos al otro lado de Sky a don Fran Simón. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Fran, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso para España que pedía un billón y medio sin ningún tipo de contraprestación y al final solo ha sacado 72.000 millones de euros. Ha sido un triunfo, como lo ven de Sánchez y sus palmeros. ¿Qué opinas de lo que llaman todo el medio de comunicación, de este histórico acuerdo? Bueno, este histórico acuerdo para la Unión Europea puede estar bien como definición, pero lo que es para España es un auténtico rescate. No hay más que hablar. O sea, Pedro Sánchez no solo es que no haya conseguido nada en la negociación, como nos quieren hacer ver y hacer vender. O sea, a Pedro Sánchez le dijeron siéntate ahí, que se va a llevar su parte alícuota de lo que se van a llevar todos los países, es más, se va a llevar menos y cállese porque puede salir de aquí sin nada. Eso es la realidad de lo que ha pasado. Otra cosa es que lo vendan como quieran venderlo. Tú estabas diciendo ahora mismo que Pedro Sánchez quería mucho más dinero. Y no se le ha dado, evidentemente. Cuando él pide 1,5 billones, la gente me consta que se echan a reír. Esto lo pide además en un momento, que tampoco se ha dicho, donde parece ser que Nadia Calviño tenía todos los puestos ganados, todos los votos conseguidos para su puesto y le dijeron que nada. O sea, que es más, les mintieron por detrás porque no se fían de España, del presidente de España ni del vicepresidente de España o de los vicepresidentes españoles. No es gestión, no ha conseguido nada en las negociaciones, le han dicho, quédate ahí, que te vas a llevar tu parte alícuota, que ya es bastante y punto. Y además te la vamos a controlar. Eso es la realidad de lo que ha pasado. ¿Y va a ser suficiente con esta cláusula que Sánchez no quiere ver, según algunos diarios, que la comisión va a evaluar todos los planes que presente el gobierno de España para que reciba esas cantidades? ¿O Pedro Sánchez va a timar, como suele hacer, porque es un trilero profesional, a la Unión Europea y al final la Unión Europea le darán ese dinero sin ningún tipo de control? ¿Y en definitiva, al final, vamos a apuntalar este régimen desastroso, este régimen pseudo-comunista? No, mira, yo estoy absolutamente convencido que hay dos sectores dentro de la Unión Europea que tienen mucho miedo a España, pero cada uno tiene una receta diferente. Me explico. Para que entendáis la cantidad de dinero que nos han dejado sobre lo que ya se nos debe. España, desde aquí, a finales de diciembre, tenemos que refinanciar 88.000 millones de euros, 83.000, en deuda. O sea, imaginaos, nos han dado nada, migajas, comparado con lo que este señor, el presidente ya tiene 16.000 millones comprometidos con las comunidades autónomas. Lo que nos han dado, básicamente, es para que el gobierno subsista. Nada más, que no se engañe nadie, porque ni se ha presentado ningún proyecto, ni se ha dicho que se iba a hacer absolutamente nada, no se han llevado unos planes como podrían haberse llevado. Oiga, déjeme usted dinero para que yo haga con este dinero A, B, C y D. No, no. Este presidente es tan inútil y tan inepto que ni siquiera ha presentado a sus socios europeos una planificación de lo que quiere hacer con el dinero. Este dinero, en teoría, va a llegar como muy pronto en diciembre de este año. ¿Vale? Y va a ser para mantener las instituciones españolas. No va a ser para nada más porque no hay dinero para más. Es que no hay. Entonces, como te decía al principio de mi comentario, dentro de la Unión Europea hay dos formas de ver esto. La forma de, vamos a dejarles que se estrellen, y cuando se estrellen no se aprobarán unos presupuestos porque no tendrán dinero y tendrán que ir a las nuevas elecciones, ¿vale? O la opción B, que es la que a mí más me preocupa, vamos a dejarles que se estrellen y vamos a comprar España a precio de saldo. Y esas dos, la segunda me preocupa bastante. Porque con un gobierno tan inepto como el que tenemos, que no sabe hacer, literalmente, lado con un canuto, porque es que ya se lo han dicho en Europa, pues, en fin, mal vamos a ir. Esto, hay una prueba evidente de lo que va a pasar. Perdona que tengo tu pregunta, o sea, lo que la Unión Europea puede estar haciendo, lo que estábamos hablando, apuntalar este pseudo régimen comunista en España directamente, crear una Venezuela en Europa con este dinero, ya que prácticamente nos lleva a una ruina total este presidente y no hay futuro, digamos, con este tipo de políticas. No hay ningún futuro, pero Jesús Ángel, es que ya hay voces en Europa que le han dicho a algunos representantes españoles, oiga, que no pasa nada porque España se salga de la Unión Europea, porque España para Europa es una economía irrescatable, no pueden ayudarnos y no pueden rescatarnos y a lo mejor hay voces que prefieren que se vayan. Es que esto no estamos hablando de izquierdas o de derechas, Jesús Ángel. Los países de izquierdas en Europa o los socialdemócratas están bajando impuestos. Están bajando impuestos. Y el loco de Pedro Sánchez y su socio comunista lo que quieren es subir impuestos. La Unión Europea le ha dicho, suba usted los impuestos. Cuando le demos el dinero y se recupere la economía. Pero no solo suba usted los impuestos, el IVA superreducido quítelo, le ha dicho que la industria política la desactive, la quite, le ha dicho que hay que trabajar sobre el tema de las pensiones y le ha dicho que hay que trabajar sobre una reforma laboral que desde luego la que está no se va a tocar y si acaso tiene que ser mucho más dura. Claro, ¿qué pasa? Que eso va en contra de todo de lo que habla este gobierno socialcomunista. Entonces, ¿qué pasa? En Europa hay gente responsable que dice, mira, si con esta gente no podemos, a lo mejor es mejor que les enseñemos la puerta de salida. Pero desde luego, y quede claro esto, el señor Pedro Sánchez no ha conseguido un euro. Le han dado una parte alícuota de lo que se llevan todos los países, incluso menos. Menos de lo que se tendría que haber llevado. Quede esto claro. Pues don Fran, Simón, muchísimas gracias por sus sabios comentarios aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos, amigos. Pues lo han escuchado ustedes a nuestro asesor económico de cabecera, don Francisco Simón. La verdad que es muy alarmante. Muy alarmante porque al final lo que nos están dando es una monda de patatas para apuntalar a este gobierno pseudocomunista. Pero, amigos, déjenme darles una recomendación. Antes de que llegue don Roberto Centeno, que ya está aquí preparado y afilado para seguir hablando de estos temas. Y déjenme que, por lo menos, aunque seamos pobres, aunque este señor nos lleve a la ruina, pues por lo menos que nuestras articulaciones y nuestra piel estén jóvenes, con colacer anti-hós. Y hay que decir que las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-hós, de mundo natural. Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado, puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropalastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-hós produce el mismo efecto, atención, produce un solo sobre el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-hós, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas. O llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es Amigos, por lo menos, si vamos a ser pobres, que estemos guapos y que estemos con las articulaciones en condiciones. Nos vamos a ir a publicidad. No se vayan, no se vayan porque vamos a hablar de las cloacas de Podemos, de que a Pablo Iglesias la tienen prácticamente acorralada. Está ya a punto, a puntito, amigos. Si en España es democracia, a Pablo Iglesias va a caer. Y sobre todo vamos a hablar de ese caso de Jeffrey Einstein y de toda esa degeneración, prostitución, presidentes del gobierno de Estados Unidos, actores de Hollywood, gente de la realeza y sobre todo asesinatos, drogas y rock and roll. No se vayan porque se lo pierden. Volvemos muy rápido. No se vayan, no se vayan. 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 Gracias por ver el video.